¡Ausailán! ¡Ausailán! ¡Híjole, qué bonita cumbia! Ese tema que se llama ¿Por qué te fuiste si yo te amaba? ¿Me engañaste? ¡Sí! Oye mujer, ¿por qué te quiero? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te fuiste? ¡Esa noche van a bailar! ¡Dice! ¡Ausailán! 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 ¡Para mis cejados! ¡Ganos 41! ¡Haz el bosca! ¡Besquitote! ¡Ausailán! ¡Es el famoso Adi! ¡El Dani, el Eddy! ¡Es el Rábano! ¡Adi, Oli! ¡Oye siempre Williams! ¡Ausailán! ¡Échale el sabor! ¡Le llamo mi compadre Miguel Pérez! ¡Dice! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué cosa! ¡Qué te fui! ¡Sóper famoso Junior! ¡Que yo! ¡Allí en Petaluma, California! ¡No sigo! ¡Sonido escandaloso! ¡Oh! ¡Sópera el sonido! ¡Dáguz! ¡Allí en Querétaro! ¡Sí señor! ¡Ay con Destroyer! ¡Ajá! ¡No sigues conmigo! ¡Te va nuevo, quiso nuevo de los niños de la cumbia! ¡Es de Puebla! ¡Vamos a bailar! ¡Me enseñaste a querer amor! ¡Ajá! ¡Me enseñaste a soñar! ¡Te va nuevo, quiso nuevo! ¡Para el Richard! ¡Y la familia Peña! ¡Allí en los barrios altos de Pachuca! ¡Allí siempre con Destroyer! ¡Ajá! ¡No me dejes sufrir antes de que me desamoré! ¡Mi compadre Peña! ¡Ya filmando, ya grabando, ya gozando! ¡Dale tambor, dale tambor, dale tambor, dale tambor! ¡Dicen! ¡Ese famoso pancito viejado! ¡Ajá! ¡Dicen y de aquí, de allá! ¡Aquí al saludo venimos a remordar! ¡El famoso pancito! ¡Y su esposa me encanta la Peque! ¡La famosa Peque! ¡Y su pequeñito Leo! ¡Hola, abrimos del silencio! ¡Hoy y siempre con su padrino Miguel Abos! ¡Hoy y siempre! ¡Y en Destroyer! ¡Vaya con los sabores, hará! ¡Todos los joyos! ¡Pozo grande! ¡Hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Venga el tambor, venga el tambor! ¡Hoy y siempre! ¡Hoy y siempre! ¡Allá! ¡Y seguido de regreso! ¡Una de las mejores organizaciones sin más huevas! Concedido a Peque Las pequeñas fechas Y su amor rella Voy, allá Toda la banda que elante olvida Primo del silencio Son 17 caballos locos Fuerza C, niños gorrones Angelitos, solidaridad, sigas, crisis Publicidad es el ratón La más perra Toda la vida Destruye Negros famosos alcoholes De la colina del hogar El famoso gato Martín El famoso Nicaragua Allá Vamos a bailar con los nuevos De la copia ¡Veo! Dice, no te traje una caguada Dice, no te traje una caguada Porque me la topé Dice, pero traje a toda mi banda Para que la des a conocer Baita burra Y muy burra Manita vecindale El famoso con la polla Llego a burro Vito cae Este de echa huevo El famoso Ya llegó el chacorta Perra, muda, chupi Ingresa conmigo Vamos a bailar famoso Mampas y rifando Y controlando Ingresa conmigo A la famosa Sin la linda Amor, 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 amor Descarga de tambor Descarga de tambor Descarga de tambor Tambor, tambor ¡Ajá! Vayan a empezar la voz Esco loco Ya grabando Ya filmando Ya concepto Descarga de tambor Descarga de tambor Descarga de tambor Para el famoso Gapa Un saludo ¡Ahí va! Ya llegó el famoso Chepe, Chepe Mi compadre Hoy no se acompaña Mi compadre Chepe ¡Ajá! Ya llegó el famoso Chepe Chepe Records Para mi gran amiga Fernandita Que ya va a ser Mamá muchas felicidades ¡Ajá! El famoso Toda la banda Que radica En Napa, California Sonido Verdugo Toda la banda Burra Muy burra ¿Eh? Que yo No consigo invitar Ya llegó la banda De Gallena, chica ¡Oh! Me siento triste ¿Por qué No sigues ¡Ahí va! Échale el sabor Y dice ¡Guachada! Mi compadre Barbie Sonidero Hoy Próximamente Somos en su Uber Sonidero ¡Ahí va! No, mi compadre Barbie Cuando vamos a su casa ¿Cómo nos atiende? ¿Ahí va? Tanto amor Tú me enseñaste ¡Ahí va! Amor Tú me enseñaste A vivir No me Se lo recomiendo Barbie Sonidero Sí señor ¡Ajá! Destroye Échale Venga Las últimas Cuertas Mi compadre Garelli Los niños De la cumbia ¡Ese puede! Ni es de la cumbia El ángel Garelli Esos Esos E... ... ... ... Esos